Estamos viendo una región en la que la mayoría de gobiernos se aprovechan de la indiferencia que los políticos han provocado en los ciudadanos. Y somos testigos de cómo gobernantes, autócratas, incapaces y delincuentes pretenden tratar a sus votantes, vecinos o súbditos como idiotas. Si no se detiene la degradación institucional que sufre casi toda la América Latina a manos de tiranos, déspotas y bandidos disfrazados de demócratas, se llegará a un punto en que tomará a más de una generación corregir y rescatar el rumbo. Las consecuencias serán graves y el sufrimiento de los pueblos mayor.